Yo no traía para siempre, quisiera no darme la madre Pero no tenemos suerte, porque el diablo es mi compadre Y mi comadre es la muerte Mi nombre es confidencial, por muchos que me hayan sabido El que le quiera divulgar, el preciosa y muy caro Quien me investiga de más, no me ven para encontrarlo Agencias de inteligencia, buscan un arco fantasma De mí no tienen idea, el espacio por su cara Común y pego cualquiera, pero de grande sana ya O sea, es lo que se sienta Eso no tengo presente, mientras la hora me queda Voy a seguirme de grande, y al fin mi turno me espera Con el diablo y con la muerte De ser más rico, tira picante, te quisieras nada perejé De la muerte y a la madre, otra vez si o no se burlé Por eso me traigo, ya te me traigo, ya te me traigo, ya te dame No sé, no sé, pero otra vez si o no seierra Bien, pero en eso ha estado muy mal Yo no he movido ni algún dedo, se los puedo asegurar ¡Gracias! ¡Gracias!